en un instante, dirigiéndose directamente hacia Ángel. Pero con un movimiento ágil, Ángel esquivó el ataque, agarrando al guardia y poniéndolo a salvo al lado de la maga cazadora. Yo, mientras se reúne con la maga cazadora, esto no lo había previsto. Maga cazadora, mirando al gusano, ¡uh! ¿y qué hacemos ahora? Yo, con una ligera sonrisa, ¡nos! Adaptamos, y encontramos su punto débil. Exclamó el dragón mientras que miraba el cómo acabar con esa cosa pero, una idea se le ocurrió para mirar a su alumna, quería ver su potencial. La tensión en el aire era palpable mientras Ángel miraba a la maga cazadora. Yo, ¿por qué no usas tu técnica en la criatura? La maga cazadora lo miró con incredulidad. ¿Le estaba poniendo a prueba justo en este momento? Se lo preguntaba internamente, pero la seriedad en los ojos de su maestro le dejó claro que hablaba en serio. Sin más, decidió acatar la orden. M. Cazadora, lo haré. El gusano apareció de nuevo, surgiendo de la arena con un estruendo aterrador. La maga cazadora suspiró para centrarse. Una sola flecha mágica debía ser suficiente, una flecha que atravesara el corazón de la criatura. Sabía que no podía fallar, no después de todo lo que había aprendido durante este trayecto. La tensión en el aire era palpable mientras la maga cazadora se preparaba para lanzar su flecha mágica hacia el gusano gigante que emergía una vez más de la arena. Con una respiración profunda, concentró toda su energía en una sola flecha, destinada a atravesar el corazón de la bestia. La tensión de sus músculos, el enfoque en sus ojos, todo estaba alineado para un disparo perfecto. Pero, en el momento crítico, la flecha erró su blanco y voló más allá de la criatura. El tiempo pareció detenerse para la maga, mientras observaba con horror cómo su error la había dejado vulnerable. La bestia se giró hacia ella, sus gigantescos dientes relucientes bajo el sol del desierto, preparada para atacar. Todo en cuestión de segundos. Pero antes de que el gusano pudiera alcanzarla, aquel dragón intervino con una técnica desesperada. Dragón Fear. Susurró, y un aliento de fuego verde, más intenso y poderoso de lo que había anticipado, emanó de su boca. Las llamas envolvieron al gusano, consumiéndolo completamente hasta reducirlo a cenizas en cuestión de segundos. La bestia desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Mientras el humo de la conflagración se disipaba, Ángel observó sus propias manos, reflexionando sobre el poder que había desatado. Era una revelación de cuánto había cambiado desde que había obtenido esa nueva habilidad. Se acercó a su alumna, que aún parecía sacudida por la cercanía de su casi desastre. —Yo, ¿estás bien? ¿Tienes alguna herida? —exclamó el dragón mirando de reojo a su alumna, pero, ésta se mantenía callada. —Yo, oye, no, no te preocupes, es parte del proceso de crecimiento. La maga, aún conmocionada, asintió levemente, secándose discretamente una lágrima. No quería que su maestro la viera vulnerable. Yo, al menos hemos ayudado a un reino con su problema. Y en el camino, te ayudaré a comprender mejor la magia que te he enseñado. Ante lo escuchado, la maga sólo se limpió para sentir ante lo sucedido. —M. Cazadora, gracias. —Aún así, estoy seguro que no falle. —Yo, lo sé, lo sé perfectamente. Reanudaron su camino, dejando atrás el lugar del enfrentamiento. Ángel, con una última mirada hacia atrás, notó algo inusual en los restos de la bestia, un pedazo de metal que había pertenecido al gusano. Con un gesto pensativo, lo arrojó a la arena, murmurando para sí mismo. Ángel, pensando, esa cosa, no estaba viva. Las implicaciones de esa revelación se asentaron en él, pero decidió mantenerlas en secreto por el momento. Mientras tanto, el guardia que había huido anteriormente regresaba al reino, preparándose para informar a la reina que la amenaza había sido erradicada, pero no sin advertir sobre la nueva y misteriosa capacidad de este ser misterioso que había presenciado.